El cronograma de implementación de las proyecciones del gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía durante 2024 fue presentado al Consejo de Estado por el miembro del Buro Político Manuel Marrero Cruz, primer ministro de la República. Presidió la primera sesión del órgano el miembro del Buro Político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández. Participó además el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez. El sistema de trabajo del gobierno cubano tiene como prioridad la implementación de las proyecciones para corregir distorsiones y reimpulsar la economía durante el año 2024. Nosotros estamos haciendo un recorrido en composición del partido por todas las provincias que lo debemos terminar en el mes de enero. Y ahí estamos planteando el enfoque de cuatro prioridades para el 2024. Uno, el fortalecimiento de la unidad a partir de un grupo de conceptos sobre la unidad que expresó el general de ejército Raúl Castro en el discurso por el 65 aniversario de la Revolución. Segundo, el fortalecimiento de la labor ideológica. Tercero, el aseguramiento político a las medidas aprobadas en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y cuarto, iniciar una discusión sistemática sobre un grupo de tendencias negativas que hay en nuestra sociedad. El presidente del Consejo de Estado explicó la importancia de la integralidad de este proceso, del que se brindará la mayor cantidad de información al pueblo. Aquí hay un problema que es clave para lograr los mejores resultados, que es la unidad en los principios de cómo, entre todo, impulsar desde nuestra posición el cumplimiento de las tareas que se han planteado. El primer ministro, al ofrecer la información sobre el cronograma de aplicación de las medidas, hizo énfasis en que nadie quedará desprotegido, sobre todo las personas de mayor vulnerabilidad. Para todo el proceso de balance que se va a hacer en el país, lo fundamental es analizar las proyecciones del gobierno, qué es lo que va a hacer cada organismo, cómo va a buscar las soluciones, cómo tiene identificadas las distorsiones, las dificultades, y en eso concentraremos los análisis. Durante el primer trimestre del año serán aplicadas alrededor de 20 medidas, de acuerdo a las condiciones reales que permitan su implementación. No hay promesas banales de que, y decimos, esto no va a resolver de inmediato todos los problemas, pero es el camino a seguir para poder salir de esta situación. Entonces, todo un proceso gradual que tendremos que irlo implementando y que, sin lugar a dudas, nos va enderezando la economía, nos va conduciendo a un proceso de eliminar todas estas distorsiones y lograr reimpulsar la economía, que es el objetivo principal. La dirección del país diseñó un documento que permitirá el seguimiento y control de las proyecciones de trabajo, así como el aseguramiento político y comunicacional a su implementación. El Consejo de Estado acordó posponer el primer proceso de rendición de cuenta del delegado ante sus electores y evaluar su desarrollo más adelante en el año. También fue aprobado el plan de temas a debatir por este órgano en el 2024.